M, 1, 2, 1, 1 Venga, vamos a hacer la inversa de una matriz Por el método de ABCD Vamos a ver, una matriz por su inversa Tiene que dar la matriz de entidad, ¿vale? Así que yo digo, M Por una matriz que no sé lo que vale Es la matriz de entidad Entonces multiplico y me queda A más 2C Vale, vale 1B más 2D A más C Y B más B Y esto tiene que dar 1, 0, 0, 1 Entonces me quedan dos sistemas Uno formado por A más 2C igual a 1 A más C igual a 0 Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas Y otro que sería B más 2D igual a 0 Y B más D igual a 1 Resuelvo cada uno Lo voy a hacer por sustitución A sería menos C Sustituyo A por menos C arriba y me queda Menos C más 2C Igual a 1 Y me queda que C igual a 1 Y A es menos C A es menos 1 Y de aquí me queda Que B es igual a menos 2D Sustituyo aquí abajo y me queda Menos 2D Más D igual a 1 Menos D igual a 1 D igual a menos 1 Y B igual a 2 ¿Vale? Entonces la matriz inversa me queda ABCD A menos 1 B2 C1 D menos 1 Voy a comprobar que es la inversa ¿Cómo? Multiplico la matriz original Por Por la matriz inversa Y me queda 1, 0, 0, 1 Esto sería 1 por menos 1 Menos 1 Más 2 1 Bien 2 Menos 2 0 Bien Menos 1 Más 1 0 Bien Bien Fácil, ¿no? Está tirado